Allá Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Elvira González Bueno, Miracles, así que estamos Como el kit Miracles Y hoy los vemos, les voy a dar un tip De si tienen aguacates, yo estos Acabo de cortarlos de mi árbol Y están verdes Y como los vamos a madurar, les voy a dar un tip Para madurarlos Ya que tienen el aguacate Ocupamos papel De cualquier que tenga Yo como tengo este, mi esposo pide mucho De Amazon O de Mercado Libre Muchos productos, me viene mucho Este papel, yo lo guardo Y para hacer manualidades Para el hogar Lo uso, lo utilizo Con este papel Y ocupamos una caja también Una caja Vamos a hacer como estos tipos De sándwiches, como estos aguacates Así, guandolitos Los vamos a hacer Primero que nada Vamos a cortar un pedazo de papel Ya que tienen el pedazo de papel Lo van a poner abajo Agarras el aguacate cualquiera Para todo lo que vamos a usar Agarras el aguacate y lo vas envolviendo Como si fuera Como si fueras envolver un regalo Lo vas a tomar así Lo vas a apachurrar aquí Y esto también Hacia adentro Y queda así Todo bien cerradito Y ya lo vas colocando en la caja En la caja Y hacemos lo mismo Cuando nosotros cortamos Cortamos un pedazo Volvemos otra vez a poner El aguacate Y lo envolvemos Como si fuera un regalo Y lo hacemos Por aquí Lo doblas Lo pachurras Lo doblas Lo pachurras Como si fueras Envolver también Como los lonches Para los maridos Así Lo vas a poner En la cajita Y Y esto lo vas a meter Adentro de De la estufa Todos tenemos estufa Adentro del horno Si no vas a cocinarla Y no metes Te van a ver Como uno Lo dejas como Dos semanas Una semana Pero lo vas a echar Lo vas secando Cada tercio Día Dependiendo Para ver Cómo vayan En el proceso Pero más o menos Dura como una semana Espero que les haya gustado Bye